Desde hace 10 años pedalea miles de kilómetros en su triciclo de carga para rescatar a perros de la calle, abandonados o maltratados. Originario de Nayarit, Edgardo, conocido como el hombre de los perros, está de paso por Puebla. Después de su estadía en la Ciudad de México, llegó a la Angelópolis para esterilizar a dos canes, entre ellos una perrita que está preñada. Sobreviviendo, sí, yo lo importante es la labor, yo realmente no tengo nada, no es problema, todo me lo ha regalado la gente. Y a veces no falta alguien que nos regale algo de comida, a veces hasta unos pesos, pero como todo lo gasto en perros, pues sí, pero así estoy bien, o sea, estoy feliz en la sencillez. Edgardo tiene 51 años, en la última década recorrió al menos 26 estados de la República. Él y sus fieles acompañantes sobreviven de la ayuda de las personas. No detiene su camino, a menos que uno de los animalitos lo requiera. Solo así se adentran las poblaciones por las que pasa para solicitar apoyo. A su paso, más de 700 canes fueron entregados en adopción a familias que se le acercan. Llevo dos días, casi tres, porque tuve que entrar a la ciudad, es un poco difícil para mí, lo nuestro es la carretera. Para buscar al veterinario, enfocar a los perros que necesitamos las esterilizaciones, el tratamiento, vamos a estar, yo pienso, uno o dos días más en lo que nos dice bien el doctor, los tratamientos que hay que hacer. A diario recorre aproximadamente 20 kilómetros por las diferentes carreteras de la República Mexicana. Su ilusión es darle la vuelta al país y para esta travesía, hoy es acompañado por al menos 10 perros que lo siguen a donde sea que vaya. En su pasar por diferentes estados, hizo amistades con médicos veterinarios, quienes lo ayudan a revisar a sus canes. Edgardo es un ejemplo porque él se hace cargo de sus perros, nunca ha pedido un descuento, no ha pedido que le demos cosas gratis y tampoco ha pedido cosas para él. Sino él llega y nos ha pedido que le hagamos los tratamientos a sus perros, que le demos todo por escrito para que en el siguiente estado el médico que lo atienda sepa qué fue lo que se le dio. Edgardo recorre a 222 kilómetros para llegar a Veracruz en los siguientes días. Confiado de que alguna persona se acerque para darle un mejor destino a su peludo. En las imágenes Nery Lucero. Para Z Noticias, David Portillo.